En Moncobio, Río Tuerto, más conocido por una zona que se llama Vencano, en el diccionario viene como un lugar de zorros, una zona con dos vecinos, dos casas y animales. Si es que no había luz. Aquí se puso la luz después de subir los americanos a la luna. No, no, de verdad, aquí no había luz. Y la luz se puso en los 69. No la había ni chica ni grande. Carreteras ni una. Las carreteras las hemos hecho los vecinos, casi todas. De eso no se recuerda nadie. Ahora hablan de... del acoso escolar. Ahora ya no es acoso escolar. Acoso escolar era lo de entonces. Empezando por el maestro. Y un poco más allá estaba el cura con las catequesis. Vaya, aquella gente, hoy no lo hacen con 14 años de cárcel, lo que hacían entonces con los alumnos. Y el maestro con las alunas. Además, eso lo puedes preguntar a más, a más. Y aprender nada. Nada, nada. A pescar. Si no había con qué jugar a otra cosa, no había con qué. A lo mejor había alguien que traía un balón pinchado, que ya no valía para otra cosa. Pues a lo mejor que yo no era muy bueno igual, o era algo revoltoso, me supongo yo que sí. Pero, coño, me trataban muy mal, joder, no merece la pena ir, qué pena, fíjate cómo sería, que todavía no tenía 13 años, un día en vez de ir a la escuela cogí un azadema y fui a limpiar un bardal allá arriba. Y no me dijeron nada en casa. Es que entonces se había ahorcado un chico, el que bajaba a la escuela allí, una mañana bajado, vivía a Mindupaliarganes, en los praus que se llaman. Bajaba en bicicleta a la escuela y le pegaban mucho también, me cago en él. Yo creo que a él le pegaban en casa también, me parece. Y un día en vez de ir a la escuela, tiró para Entrambasaguas y en Navajeda, un barro que allá, entre la caballa y Entrambasaguas, había una tienda y compró una soga. Y siguió en bicicleta con la soga y en el alto laredo en señas se colgó. Bueno, mi amigo, si nos sentábamos juntos, además nos sentaban juntos para darnos al tiempo. Para darnos al tiempo. Y aquello vino bien, después pegaba menos. Sí, sí, sí. Pero claro, vino bien a costa de una muerte de un niño de 13 años, joder. Qué pena. Pero lo que más radio me ha dado de todo eso es que nadie hablará de ello. El maestro, el señor maestro y la señorita, la alcaldía, el otro, el otro, el otro, taparon todo de tal manera. Los padres se marcharon a Santander. Se conoce que les pagaron también para el viaje. El año 64 fue la Olimpiada de, 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 de Japón, de Tokio. Y había una televisión allá abajo. Una televisión que, y me dejaba verla siempre que bajaba el hombre, me la ponía. Y sí vi cosas de la Olimpiada. Y después yo lo hacía aquí solo, saltar con pértiga. Hice una pértiga de Ocalito. No creo que es mentira, ¿eh? Una pértiga de Ocalito. Subí el Ocalito del monte y con la suela le fui quitándolo gordo y la dejé igual por arriba que por abajo. Fui, bajé, bajé de Moncopia, la acabada al tren. Lo pagaba. No me cobraban tampoco. Y llegué a Santander, a la plaza, las estaciones. Y después me habían dicho que el campo de fútbol estaba a la orilla de la mar. Yo digo, pues yo he hecho a correr aquí por la orilla de la mar. Llego al campo. Y así fue, claro. Y vi el Burgos. El Burgos del año 63. Y volví por el mismo sitio. Y cogí el tren y llegué a la acabada. Y después andando desde la estación de la acabada, Mungobi. No me pasó nada. Muchos trechos los hacía corriendo. Subió el alcalde que habían acabado con... Camilo Alonso Vega era ministro de Franco. Estaba veraneando en Liernes. Y subió a dar una vuelta hasta Lisas con el alcalde de la acabada. Y para dónde en la escuela que íbamos. Y nos puso los maestros allí en fila. Y a mí el primero. Me cago. Ya no faltaba más que no darle la mano. Y si le di la mano primero los soberas, sí. Después fui a la mil y con Franco también. No encajaba yo allí con aquella gente. Me dijo un vasco allí. Que era abogado, ¿eh? Abogado que es. Pero... Y como me decía, eres demócrata y no lo sabes. Y yo tampoco sabía lo que era democracia, joder. Es que no se sabía nada de eso, joder. Eso sí lo dijo aquel hombre. Muy buen amigo mío. Bien, porque eran... La gente que había quedado eran los que... Los de Franco. Los otros los habían matado. Sí. Mataron mucha gente. Y otros se marcharon a México y a Argentina, bastantes. Estados Unidos, marcharon gente. Y a Francia. Veis allí en aquella montaña un lote de pinos. Que era todo un pinar, pero se quemó y solo quedaron aquellos. Allí hay una cima. Muy... ¿Cuántos habrá allí? Sí. Allí vivían dos vecinos que eran excombatientes de la guerra. Uno del bando ganador y el otro del perdedor. Y eran íntimos amigos. Y le llevaba una teja al viento a uno de ellos y la subían entre los dos. A ver si me entiendes. Es que trabajaban mucho juntos. Y aquellos hablaban, pero siempre que estaban solos. Y que lo hizo, pues solía ponerse detrás de los bardales. Y dentro del bardal, de niño, de muy niño, ¿eh? Y los escuchaba. No había otra forma de... ¿Y sabes cómo me enteraba también de alguna cosa? Cuando a alguno de aquella gente, no de los dos esos, otra gente, que se ponían malos, por ejemplo, y iban a Valdecilla y se iban a morir allí. Y iba a Belus dos... Y si me cuadraban tres o cuatro días antes de morirse, también me hablaban cosas. Les preguntaba, claro. Y me hablaban... Pero cuando se iban a morir, ¿eh? Primero, Clemellera. Qué pena, ¿eh? Lo que pasaron, aquella gente. Eso no es... Eso no hay derecho. Que la humanidad seamos así, tan, 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 tan... El excombatiente de Franco, el de derecha, será mi padre. Y quieras que no, pues... Pero el de izquierdas, que era republicano cerrado, aquel no estuvo en la cárcel, nada, ¿eh? No, no. Cuando yo nací todavía había carteles de racionamiento, ¿eh? Pero comprar solamente lo justo, el kilo de azúcar, el kilo de alubias, el kilo de garbanzos, y el kilo de... Y el pan. No. No se compraba más. Yo el primer pastel que comí... Le comí el Mercado de Solares, porque al lado de donde se ponía mi madre con sus quesos y sus huevos y gallinas, había una mujer que tenía también un puesto, y tenía pasteles, entre otras cosas. Calculo que aquella mujer tendría condones entonces, me cago en la madre, porque era una vendedora. Y si a mi madre se le rompía un queso, y a ella un pastel le cambiaban. Y así comía yo pastel, pero... Un pastel roto, pero un pastel. Si no... Si no... Mira, cállate. Hombre, la verdad es que hambre no se pasaba, ¿eh? Además, sembraban, sembraban. La gente en mi casa sembraba algún así, un patatal, como... Bueno... Y tenían leche, claro. Muy buena gente. Pero claro, había muy pocos, ¿eh? Había uno en Nodianer, otro en otro lado, otro... Pero muy buena gente. Tenían, para mí, un problema. Que eran antisistemas. Pero cuidado con matar y con hacer cosas de esas. Eso era... Estaba sagrado. Y... Y más cosas buenas. Tenían cosas muy buenas, no. Pero el otro, lo de antisistemas... Yo no lo entendí muy bien. Porque hay que estar en el sistema, hay que estar... Aunque no te guste. Como yo digo, hay que pagar la seguridad social aunque no te guste. Sí. Y ellos... Todavía por ahí algunos, conozco de aquellos. Conozco gente de aquellas, sí. Lo de la zona de Laredo, ahí había más cosas. La zona de Laredo, Santoña, Castro, toda esa zona. Allá había más... 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 Más libertad. Aquí había menos. Dí que, bueno, por los cuatro que éramos... Así, pues... También se nos veía. Pero bien. Hoy el otro día... He estado tocando una redonda el día de San Pelayo. El 26 de junio. Y se me ha arrimado una mujeruca mayoruca. Me dice... He sido profesora... En... En el Jesús del Monasterio. De piano. Y te estoy escuchando como tocas y eso. ¿Dónde has aprendido la percusión? Y yo... Ah, no, en casa, en la cuadra. Con las vacas. Tampoco sabía lo que era la cuadra. ¿Que no has estudiado? No. Yo he tocado... Yo voy a tocar a un tío mío que tenía... Tiene un tambor que ahí le tengo. Y... Y después yo he tocado lo que él tocaba. Y después, con el paso de los años... Fue una película que yo... Era para haberlo grabado, pero bueno. Íbamos a cenar los viernes... Dos o tres ganaderos de por aquí. Y... Y... Y tomamos en la vizinha, en el barrio sí que hay solares... Allí donde... De la... De la... De los tases... Y... Tomamos ahí la última copa. Pa' casa. Sonce, once y media. Y una noche había allí... Una familia asturiana... Que... Envolvían... De Bilbao... De una boda familiar. Y habían parado allí. Y tenían encima la mesa... Todas las... Gaita... Lo otro... Lo otro... Lo bombo... Y un tambor. Y yo dije... Tomando el chupito... Allí en la barra... Y dije... Pues si yo cojo ese tambor... Y empiezo a tocar una jota... ¿Qué podría pasar? ¿Qué me van a hacer estos a mí? Sin decir nada... Le pongo apoyado en la mesa... Y... Pero en vez de reñirme... Uno de ellos... Salió de donde estaba... Del corro que estaba... Y cogió una gaita... Y empezó a tocar una gaita... Y... Y... Y de aquello... Proviene la escuela... De Fluncores de Solares... A los pocos días... Empezaron... Se les armó al del bar... Y a tres o cuatro más... Que estaban allí... Porque no hacemos una escuela... Porque no sé qué... Y no sé cuánto... Y para acá... Y para allá... Y hacemos una escuela... Y ahí... Pero yo tenía... Yo tocaba igual... Que ahora... Antes... Y eso... Yo movía las manos muy fácil... Muy fácil... Estuve un mes... Con el profesor de... De batería... De... De la escuela... No de la escuela... Del Jesús del Monasterio... Que en una... En otra casa de los maestros... Estaba allí... Uno que toca... En una batuca... El primer festival... Que hacemos en Hermosa... Se puso de primero... El tema... Francónico... Regional... Vamos... De aquí... Y yo... Y subí a tocar con él... Y una mujer... Casada... Por cierto... Que era panderetera... Mala... Pero panderetera... Subimos los tres... Y yo... Para mí aquello era... Salió toda la gente del Barabenos... Y bajando por la escalera... Del temblete... Me dice Tomás... El... El gaitero... Lo hizo... Me dio así por detrás... Esto no me lo vuelvas a hacer más... Qué nerviosismo... Qué cosa... Oye... Y sin embargo... Yo estaba como si... Como si estaría aquí... De verdad... Sí... Los primeros conciertos... Estaba bien... Siempre había algún gaitero por ahí... Que tocaba bastante bien... Piteros... Y después... Claro... Después se fue adjuntando gente... Y empezamos a hacer un festival... En bromas... Y hacíamos un festival... Y después también hacíamos una rumería... Cántabra... A la antigua usanza... Desde las nueve de la mañana... Hasta las cinco... Hasta las siete de la tarde... Fiesta en un prado... Que no había luz... Vamos... No había sonido... Tocando... Tocando ahí... Unos ahora... Otros luego... Otros después... Sin... Sin temblete ni nada... En el Prado... Y el que quisiera bailar... Bailaba... Y el que no... Y una comida de patatas... En aquella época... No había otra cosa más que patatas... Y estaba bien... Y hacíamos cinco de aquella... Cinco de... De la rumería... Y el festival... Diecisiete años... Tocaba en el balcón... Y yo... Tocaba en el balcón... Y cantaba muy mal... Pero cantaba... Canciones con talleres... Y tocaba allí... Y tocaba allí... Y tocaba... Y tocaba allí... Y después... Cogía... Se conoce que se tiene que ir a algún sitio... Volvía y ponía el tambor encima al armario... Que no le dejaba tirar en cualquier sitio... O sea... Y... Y se iba... Y después subía yo a... A tocar... Cuando él no estaba... Y yo tocaba lo mismo que él... Vamos... No creo que sea lo mismo... Pero bueno... Porque es que a mí no me hizo falta nada para tocar... Porque yo sabía los cinco toques que ellos tenían... Que ellos tenían... Para tocar... Una rumería... Joder... Y que tocaban ochenta canciones... Joder... Con aquellos cinco toques... Igual que el chimpún de la orquesta... Yo toqué bastante tiempo en Solares... Cuando hacíamos la escuela... Y hacíamos el... El grupo de... Dos tres veranos... ¿Te suena? Ah... Pues igual duramos cinco años... Sí... Cinco alumnos... De las cuatro alumnos de la escuela y yo... Bueno... Yo también era alumno... Porque el primer año... Tuve que ir a tambor... Porque no... No había cinco... Y sin cinco... No... No era rentable... Bueno... Apuntame ya... No, no aprendí nada... Con Baby... Las danzas de arco son muy fáciles... Son... Canciones... Levaniegas... Lo que sí hice... He estado bastantes años... Haciendo cosas de... Participé... En una agrupación de ganaderos... No creas tú... Que no se las traía... Y conseguimos vender la leche en común... Ciento sesenta y ocho ganaderos... Una locura... Y después los problemas que originaba... El... Hacer una cosa de esas en Cantabria... Teníamos en contra... Empezando por el gobierno... En el año noventa... Ochenta y nueve y noventa... Ochenta y nueve y noventa... Ochenta y nueve y noventa... Recién entrada en la acumulación europea... Sí... Es que mandaron dinero para hacerlo... A carretillo... Dinero a carretillo... Venía de allí entonces... Y... Y... Pues aquello fue una locura... Y además en contra todo el mundo... Las empresas sobre todo... Fuimos a todas las empresas de Cantabria... Para venderles la leche... Y no nos lo quisieron comprar... Para que se deshaciera el grupo... Y se lo vendimos a las cooperativas rogascas... Y... Y... Y claro... Siete pesetas más... Tiro va y tiro viene... Eso para la economía regional fue... Y... Y... Y ahí... Y ahí estaba yo sacando pecho... Joder... Ciento sesenta y ocho... ¿De qué zonas os juntasteis? Pues desde... Desde Sarón... Desde Eslis... Por ejemplo... Hasta... Solórzano... Toda esta zona... Toda esta franja... De Orejo para acá... La costa no... Ahí había otro grupo ya que se había hecho... Y aquel... Como le hacían... Los ricos... Eh... No le dijeron nada... Pero aquello fue... Buah... Y a los dos o tres meses... De venderles la leche a los del País Vasco... En una reunión que tuvimos... Nos di... Nos ofrecieron una peseta... El litro a cada uno... A cada ganadero... Para hacer una comida y una fiesta... Una vez al año... Para mí aquello era... Media vida... ¿Qué quieres que te diga? Pero tenemos que... Centralizar la paga de la leche... De la... De los ganaderos... En un banco... En el que se iría... Y no... Y no hubo forma de hacerlo... Ningún banco no lo quiso coger... Y un día... Después de una comida... Por cierto... Una comida bien regada... Fuimos a la delegación del gobierno... Fuimos tres... Y entonces era el delegado del gobierno... Era uno que escribe en el diario ahora... Cosas de ganadería... Era... Y ese habló... Y Caja Cantabria no... No lo cogió... Pero Caja Cantabria... Porque no era el Iberban... Que era la caja de toda la vida... Y... Sí, sí... Lo conseguimos hacer... Gracias a él... Qué pena... Qué pena... ¿Por qué será... ¿Por qué seremos... Tendremos tan mala idea? Pero es que era bueno... Para los ganaderos... Para las empresas... Malo... Vamos regular... Malo no... Pero para los ganaderos... Era muy bueno... Que era mucho más dinero... Y no estaba la gente por ello... Y no estaba... Y alguno se murió sin estar... Qué pena... Después en... Después también... Bueno... Pues se interviene la... En la asociación de Hermosa... Que hacemos una asociación... Ahí de manos a boca... Todos en contra también... Mucha gente en contra... Empezando por... Por los políticos... Los políticos no querían eso... Tienen narices... ¿Y por qué? Y la asociación de Hermosa... Al poco tiempo... Ya empezamos a hacer un... Un festival... Y una pila de gente en la bolera... No cogían... Claro... Fueron los años buenos... Pidieron... Qué dinero... El primer festival que hacemos... Sacamos dinero... Para hacer el cartel... En una noche... En una tarde... Tarde-noche... Bajamos a Solares... La verdad... Era el dos mil... Era el dos mil tres... Yo creo... El dos mil cuatro... Dos mil tres... Había... Basta... Entonces... Más que ahora... Y... Y... Los hacimos... Y hacimos festivales... Y hacimos fiestas... Nos denunciaron... Porque... Habíamos puesto un bar... En el local de la asociación... Eran los bajos de una escuela... De la escuela de... Cuando Franco... Que era... Fíjate cómo sería... Que todavía... Que no tenía suelo... Era... Era tierra... Y lo arreglamos... Ya tenéis que... Ya se ha vuelto a abrir... Yo creo... Que aquí... Venimos de una... Cuando los reyes católicos... Echaron los judíos de España... Eso fue... En el mil... El mil seiscientos... No... O igual... Antes del mil seiscientos... Y los que... Y los listos... Que había en aquella época... Habían de ser solo judíos... Pero además... Se nos daría bobos... Pero es que no... Les decías... Por ejemplo... Vamos a apuntarnos... Al... Al libro genealógico... Porque había una asociación... De libro genealógico... Que te miraban las vacas... Y... Las calificaban... Por morfología... Y después por... Vinían todos los meses... A ordeñar... A llevar muestras... De los litros que daba... Y la grasa que daba... Y eso era bueno... Para la ganadería... Para... Para... Para mejorar... Y después... A una vaca de esas... Que... Que tenía... Por ejemplo... Setenta y ocho puntos... O ochenta y tres... Muchos más, ¿no? Pues le echabas un toro... Que tendría las... Que la mejorara... Por ejemplo... Si aquella vaca no era buena... De patas... Y el toro era bueno de patas... Pues le echabas ese toro... Para que... Si nació una jata... Criarla... Para mejorar el... Pues... Ahí... Madre... Qué cosas hacía la gente... Yo me apunté... Con un grupo que había... No de anero... Por aquí no había nadie... Y después sí que tuve... Tuve beneficios... Beneficios... Claro... Y tuve vacas... Que estaban entre las... Quinientas mejores de España... Trecientos y pico... Había una... Me acuerdo que tuve una... Entre setenta millones de vacas... Setenta millones de vacas... Que no crees que había pocas... Entonces... Y bueno pues... Y... Aquello y el cooperativismo... Era... Importantísimo... Pero es que había zonas... Mucho mejores que otras... Yo estaba en la peor zona... Que yo... Que... Yo después... Estuve con gente... Por ejemplo... De Sova... El hielo escenológico... En Cantabria... Le... 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 Passaron... El año sesenta y ocho... Y de Sova... Bajurcura... Todas las... Todos los ganaderos... Que le cogieron en coche... ¡Pa' que se apuntaran! Y después... Claro... Y vas a Torravega... Y veas una vaca... Muy buena... Y nos duchas de Sova... Ibas un poco más allá... Y había una vaca muy buena... Y veas de allí... Y veas de allí... Porque habían... Porque habían estado... Nel híbrío genealógico... Desde que se fundó... Y aquí no, aquí no, no había forma. Cuando compré la primera ordoñadora, fui un día a Santander, y había aparcado allí en las estaciones, que las estaciones no están como ahora, entonces, aquello lo he conocido yo en Pedrago, todo, toda la plaza, desde el tren hasta la ferretería montañesa. Y pasando por un escaparate, veía una olla, y entré a preguntar, y le pregunté, y tal, y esto, mira esto, ¿cómo tienes la cuadra?, me preguntó el hombre, muy bien. Y lo que mejor te viene, es un carrito, con un asa, y ahí llevas el aire, la presión del aire, y la olla, y la olla, para echar la leche que caería allí, y las pezoneras colgadas de un chisme, muy bien, que se la ponías, y el carrito detrás. Joder, a mí aquello me pareció una cosa, y se la compré, se la compré, y la traje, y entonces cambiamos, cada dos o tres meses, cambiamos de aquí a Moncove, llevábamos las vacas, andando, y llevaba la máquina. Y se murió un vecino allí, y en el velatorio del vecino, que se hacían en casa entonces, y la mayoría de la gente en la cuadra, tomando café y coñac. Pedro no tomó nada, Pedro era el muerto. Y allí salió a renunciar a la máquina mía, me cago en San Pedro que hubo me pusieron los vecinos. De inválido, claro, que si había comprado aquello era porque no valía para nada. La verdad es que razón no le faltaba, pero... Pero yo ordeñaba las vacas, joder, y cuando yo bajaba por Callejo, hasta la escuela, salía un hombre, un vecino de ahí, con el de allí, los martillos, y le posó en el campito donde le picaba, y algo se le había olvidado que volvió a casa. Y cuando él volvió de casa, ya estaba yo picando. No me dijo nada, eh. No, no me dijo... Estuvo mirando como le piqué, le piqué bien, por cierto que le picaba bien. Y de aquello para acá, aquel hombre... Pero era el único, eh. Era el único, el único, el único. Los demás... Aquí en casa, los de mi... Mis padres no me dejaban en Picale, porque me cortaba. ¡Caño, Dios! Es que... La verdad es que... Pues se impone el Dalle allí... Pero, joder, tienes cuidado. Nunca se mató ninguno con el Dalle, joder. Y... Y aquel hombre del que le piqué el Dalle, después me pone a la televisión para ver cosas. Yo vi jugar en... A las cinco de la mañana, vi un partido de tenis, de Manolo Santana y Roger Emerson en... 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 En Australia, Copa Davis, de aquella época, se jugaba en Australia y era aquí a las cinco de la mañana. Y bajaba y me la ponía. A las cinco de la mañana. Manuel Abascal. Qué buena persona era. Ahora, nunca le hice mal, eh. Nunca le hice daño de nada, de nada, de nada. Y tenía unas vacas buenísimas. Tenía... Era un fenómeno de una ganadería. Yo pregonaba... Que si no se... En vez de ir a segar al prao y llevar el verde en el cueva, ¿no? Porque otra cosa no había. Pues sí, ¿por qué no llevamos las vacas allí para que... Y los que lo coman allí, que lo lleven ellas? ¡Ay! Pero si es que resulta que tenía razón yo, joder. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Con el tema de la música, él llegaba hasta Lisboa, Indimburgo, Escocia, Polonia, Alemania, Francia, había parte de... Por dos o tres veces. Conozco París, joder. Toqué el tambor en París una noche. En... En Disney. Disney está en París, ¿no? Sí. En el barrio de Disney hay... Es... Como el oeste americano. Y en uno de los salones... Salón... Había un pianista tocando. Ojo, y pedí un café y un... Y un chupito de coñac. Y había un camarero de Torra Vega. No pagué más. Más que aquel, que el primero. Y le... Y estaba tocando... El... El pianista estaba tocando... Country. Música country. Que eso es muy... Que esos son ligeros de aquí. Y... 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 Le dije... Le digo al... Al del bar. Oye. Esto se podía tocar. Uy. Le preguntamos a ver si tiene unos palillos. Porque yo no los tenía allí. Se quedaba con el hotel. Y... Vamos a preguntarle. Y... Y... Le preguntó. Y empezó a revolver allí. Maletos y cajas. Y... Y salieron, ¿eh? Los detenían. Y toqué en el culo de una silla. Toqué con el... Con el pianista. Así que tocado un tambor con un pianista en París. Joder. Lluví. También he hecho muchas cosas que me gustaban hacer. Eso es muy importante, ¿eh? Tthe pal... No lo packaged pada algo así Era nuevo. TÁ. Serían. O Cristina. Ocho. Puta. Tanto. Ocho. Os hemis. Ocho.